¡Gracias por ver el video! Es poeta, escritora, cuéntanos una historia también un poquito de tu propuesta literaria Bueno, llevo en esta trayectoria aproximadamente 12 años Me dedico a la poesía, también soy historiadora y saxofonista ¡Ay, saxofonista! ¿Y por qué no trajo ese saxofón para enamorarnos acá en Cultura TM? Bueno, Joana, tenemos un tema muy especial para hablar el día de hoy acá en Cultura TM Y es el poder llegar al extranjero con una obra Tú lo hiciste y tienes una historia muy particular de cómo hiciste esto Sí, es bastante particular dicha historia En 2020 salió mi libro de Visanputa publicado en la India Por traducción al canarés del editor y escritor Shiva Prakash Y fue él el que lo publicó en dicho cano Publicado en canarés, en poesía ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bárgimola más despacio Tú tienes un libro ¿Y cómo este libro llega hasta allá? Bueno, este libro llega por medio de las redes sociales Creo que las redes sociales se ha convertido en un lenguaje universal muy importante Que nos permite comunicarnos con gente de todas partes del mundo Me dijo que... Que le habían gustado mucho mis poemas Y a partir de eso hicimos un trabajo en conjunto de edición Y sacaron el libro en 2020 Bueno, primero que todo mostrémosle el libro a la gente Porque esto también es un programa audiovisual Que tiene una cámara allí donde todas las personas tienen esa interacción con nosotros acá en Cultura TM Mostrémosle el libro a la gente para que sepa... Porque este talento llega hasta este país Y llega justamente a ser uno de los primeros libros traducidos al canarés Benzaitén La flauta se mezcló con el lacunar de los bosques La madera trajo hoy peces de bambú El ruido de los laudes despertó al animal A la piedra que dormitaba dentro de la caverna Desde la oquedad de la piedra la montaña floreció Bueno, ¿cómo se llama este libro? Bueno, este libro en versión español se llama Jardines de Onix Es un libro que recoge diferentes poemas alrededor de diosas En diferentes culturas y momentos históricos Bueno, ¿por qué te interesó empezar a escribir de las diosas en diferentes momentos históricos y todo eso? Bueno, creo que para mí es muy importante resaltar como lo femenino Especialmente porque la misma historia ha relegado a las mujeres escritoras a un olvido Y apenas se están volviendo como a dar la voz de nuevo para que ellas resurjan y se les dé su poder Bueno, una historia muy particular de un libro que ella publicó en redes sociales Que la vio un escritor internacional Y que dijo, ¿qué son estos poemas tan hermosos? Vamos a escribirlos a este idioma Pero además, tú llegas y eres invitada a un festival internacional Contémosle a la gente de qué se trata este festival internacional De qué se trata esta oportunidad Porque tú también vienes hoy a buscar otra oportunidad en la ciudadanía de Medellín, de Colombia, del mundo Bueno, a raíz como de este trabajo editorial Se gestó pues como una relación profesional En cuanto a... En cuanto a... no, cuéntame, se gestió una relación profesional Ella llegó a qué país ¿Qué país es este? Y tú tienes una invitación a un festival muy importante Bueno, por medio de la relación con Shiba Prakash Se gestionó pues como... Ella tiene un poquito de miedo pero acá en Cultra También nos morimos de miedo Por eso les cuento que ella Pasar en un festival internacional Ella tuvo por parte de este escritor Shiba Prakash Si lo digo bien Una invitación para ir a qué país Bueno, esta invitación es para ir a la India A Belary En el Festival de Poesía Sangam 2022 Y bueno, también es muy importante para mí Hacer parte de dicho festival Ya que voy a ser la única poeta que representará Colombia Pero se me ha sido pues como un poco difícil Ya que debo gestionar mis tiquetes aéreos Por lo demás, viáticos encarga el festival Bueno, ella está gestionando sus tiquetes aéreos Pero para gestionar sus tiquetes aéreos Necesita 9 millones de pesos Esos 9 millones de pesos Ha decidido empezar a pedirle ayuda A la ciudadanía de Medellín, de Colombia Y del mundo de que la apoye Y por medio de una estrategia que se llama Una Baki Muchas personas no sabrán qué es Una Baki ¿Qué es Una Baki? Bueno, Baki es como una comunidad digital Donde las personas de diferentes partes del mundo Hacen sus donaciones por medio de esta página En internet Y a partir pues como de dichas donaciones Se crean proyectos Enfocados pues como en ayudar a los demás Y también por medio de la Baki Se puede recolectar dinero Desde 3 mil pesos Y desde cualquier lugar del mundo Y en cualquier tipo de moneda Bueno, ¿Cómo busca la gente esta Baki? ¿Va qué página? ¿Va qué página? ¿Va a ser qué? ¿Cómo te encuentras allí? Y justamente para apoyar este proyecto cultural Que llegó hasta la India Por medio de las redes sociales Por medio de las redes sociales Vieron su proyecto Vieron sus poemas Y dijeron Esta chica tiene talento Vamos a traerla hasta la India Y hoy está pidiendo esa oportunidad A toda la ciudadanía Porque también el corazón Es para apoyar estos proyectos culturales De la ciudad de Medellín Bueno, pueden encontrar el enlace de mi Baki En mi Instagram y en mi Facebook En Instagram aparezco como Jardines de Onix Y en Facebook como Joana Carvajal Ahí están dichos enlaces para la ayuda Bueno, Joana ¿Qué se siente decir que tú vas a ser la persona Que va a representar a Colombia Y prácticamente a Latinoamérica en este festival? Bueno, para mí es muy importante Ya que además de ser pues como la única colombiana Me encanta también poder representar la poesía Por medio de mi papel como mujer Y también mostrar como mi trabajo Alrededor de lo que se ha hecho con el tiempo Y también de poder ser una voz en el mundo Bueno, este festival tiene un nombre muy especial Festival Os Potripsangam 2022 Lo dije bien, lo dije mal, ¿cómo es? Sí, está bien Es Festival Os Potripsangam 2022 Confluencia de Poetas Bueno, ella estará en el Festival Os Potripsangam 2022 Confluencia de Poetas Porque ella es un talento de acá de Medellín Que tiene con qué demostrar en el mundo Que ella es ganadora Y que ella tiene con qué representarnos Regálanos un poquitico Otro poema de esos Para enamorar a todos nuestros oyentes Nuestros televidentes Antes de irnos y de volver a recordarle Esas redes sociales a la gente Para que dé su corazón Y dé su momento Para justamente apoyar la literatura colombiana Y la literatura paesa Bueno, precisamente voy a leer un poema Dedicado a la diosa Ganga Que es la diosa protectora del río Ganges Y de las aguas Ganga Una joven en el río Además de ser isla Regresa a las orillas Para enajenarse de sí Se baña desnuda entre lotos Esperando la tempestad Las aguas corren con el abandono Anseando ser naufragio Eso que es ese tan hermoso Bueno, Joana Se nos va acabando el tiempo Pero vamos a recordarle a la gente Tu Facebook Tu Instagram ¿Dónde encuentras tu Wacky? Tu número de teléfono Todo para que todas las personas Estén conectados Y sepan Dónde también ir a buscar Tu propuesta artística Bueno, me pueden encontrar en Instagram Como Jardines de Onyx En Facebook Como Joana Carvajal O por Neki A mi celular 302-435-1044 También ahí al celular Le pueden escribir a WhatsApp Y decirle Regálame un poema Porque también la vida Es para regalar poemas Bueno, Joana Muchas gracias por acompañarnos Acá en Cultura TM Estamos muy pendientes Entonces De este proyecto cultural De cómo va a viajar Hasta la India Porque también Los proyectos culturales De la ciudad de Medellín Son de exportación Con esto Les dejamos el día de hoy Muchas gracias por acompañarnos